Esto es Puro Norteño Sax, compa Una casa de piedra Para mi madre Una casa bonita Pa' regalarle Entre todos sus hijos La construimos Y con mucho cariño Hoy se la damos Éramos muy pequeños Ahí en el rancho Y con mucha pobreza Luchó mi madre Ha sufrido bastante Desde aquel día Que mi Dios se llevara A mi padre Una, una, una casa de piedra Para mi madre Con puertas de madera Y muy bonita Y muy bonita El tesoro más grande Que Dios me ha dado Por eso hoy que la tengo Voy a cantarle Sube el volumen Con el DJ Que te pone a bailar Te miré llegar Me acerqué a tu vida Y te dejó Y te dejó sin amor Y ahora resulta que Te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas Y ahora me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar Que un día no habrías Abandonado ¿Quién, quién, quién ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar 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 Esto es Buro Verteño Saks Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Este corazón Se deslinda De impaciencia De tu voz Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un test Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Donde quiera Pasar la noche En vela Bojado en ti Es tú Para bordar de corales Tu cintura Y hacer circuetas De amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Sube el volumen Con el DJ Que te pone a bailar Jivec Dame otra oportunidad Esta vez Esta vez te lo suplico Sé que ya te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú Mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otros labios Que yo besé Y no logré olvidarte Con mi dolor Causando penas Voy rodando por ahí Hay una frase De cariño Para mí Todos me miran Con desprecio Y con rencor Mi corazón Está cansado Tan cansado De sufrir Que muchas veces He escuchado repetir Esas palabras Que me llenan De dolor ¿Por qué? Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Y fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir Jorge Que me despierten Con un beso Enamorado Que me repongan El amor Que me ha negado Porque también Tengo derecho Yo de vivir Yo de vivir ¿Cómo es posible? Yo no sé Cómo se atreve A presentarse Si acaso usted Está demente No me interesa Ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo Me dejó de interesar Un día que ha venido Le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento Haberle dado Un día A mi amor Si alguna vez Yo la miré Maravillosa En ese tiempo El demente Era Dios Y si ha venido Que otra vez Le dé cariño Vaya Se fue Donde vino Para usted Ya no hay lugar Fue muy difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Con calmado Corazón Esto es Puro Norteño Sax Con En el máster Marco Antonio Samarripa DJ Gbeck Te dijo esta canción Parece vivo Y cree que soy Un tonto ignorante Y piensa que tal vez Yo no me pido La forma en que se expresa En el hablarte Te pido a este don Juan Que se retire Que deje de fingir Que él es mi amigo Si con sinceridad Le di mi mano Hoy le aconsejo Que siga su camino Nosotros hasta hoy Somos felices Y nunca hemos tenido En sí problemas No quiero que por defender Lo mío Tenga que suceder Una tragedia Hacer esta canción Como un anónimo Tú sabes que es a ti A quien me refiero Comprende por favor No respondo Si tratas de robarme Lo que quiero Voy a ser Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día Me viste Ya, ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Y es mejor Que otros caminos Sigamos Y que esta despedida Sea por el bien De todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Más hoy Por ti Mi pecho Arte Porque me duele Decirte Que A ti he llegado Tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje Sin monedos Y en la distancia Siempre Serás Mi eterno amor Secreto ¿De qué me sirve ser El que hoy Está contigo Sin tu pensar Y tus sentidos Son para otro ¿De qué me sirve ser El que hoy Besa tu boca? Hoy yo sabemos Que el amor Lo exige todo Y tú Nunca me has podido Amar Lo sé No hace falta Que lo digas Y continuar Así ¿Para qué? Amargándonos La vida Con él Mi amor Aunque me duela En el alma No, no es fácil Decir Adiós A quien tanto Tanto se ama Amargándonos De mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides Que aquí estoy Por si pasaran Otras cosas Cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora Hay quien pudiera tenerte para darte de besito Esos labios que sostienen a esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma necesita enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Corazón, chiquititito, lima flor de clave Corazón, chiquitito, lima flor de clave Hay quien pudiera tenerte para darte de besito Corazón, chiquitito, lima flor de clave Corazón, chiquitito, lima flor de clave Gracias. Gracias.